Lo que hoy nos reúne en este momento es un hecho muy histórico y muy trascendental ante todo para la vida de la Iglesia La provincia mercedaria de Quito, Ecuador y Colombia está próxima a experimentar la presencia en el mundo de sus 800 años 400 años en Ecuador y Colombia También un acontecimiento grande para nosotros aquí en esta ciudad 50 años de la coronación canónica de la Virgen del Volcán Algo que nos congrega a nosotros como pueblo de fe, como pueblo cristiano a llevar esta máxima expresión de oración a nuestro Dios Con todos estos acontecimientos, pues la comunidad y la provincia mercedaria no ha querido quedarse de lado en este año de la misericordia El 17 de enero del 2016 se ha planteado realizar la carrera atlética 21K Ruta Virgen de las Mercedes Este evento deportivo pues tiene una finalidad ante todo y es un hecho de congregar a toda la ciudadanía, a todos los cotopaxenses creyentes, no creyentes, para que dejemos de lado también esa falta de integración y seamos personas que vivimos en una comunidad donde todos podemos vivir en armonía Este evento es sin fines de lucro, ya daremos la explicación tiene también una presencia fundamental de llegar en la juventud y en los hogares y en todas las familias para que todos vayamos pues también a través de la práctica del deporte experimentando esa presencia de unidad y congregacional de Jesucristo el Señor Nosotros como provincia, mes a mes, durante todo este año que ha sido dedicado a San Pedro Nolasco tenemos que organizar en cada conventualidad una actividad que una a toda la familia mercedaria En este evento pues participarán laicos, hermanos, hermanas nuestras que vendrán de las distintas casas que tenemos a nivel del país y también en Colombia a participar de esto a más de toda la ciudadanía y todos los cotopaxenses Como dijo yo el domingo 17 de enero está programada esta carrera su hora es a las 8 de la mañana parte desde la Piedra Chilintosa, la parroquia de Mulaló hacia la plazoleta de la Iglesia de la Merced aquí, en este lugar También hay una ruta que comprende 10K y otra 3K Oficialmente las inscripciones inician el lunes 14 de diciembre hasta el 5 de enero